La intención es que teníamos varios puntos que habíamos dejado de consulta y bueno, ahí nos han sacado, saneado la duda y hemos puesto a disposición de Héctor algunas denuncias que nos vienen haciendo y que las vamos a hacer llegar los próximos días a la justicia nuevas. ¿Dudas sobre la causa? No, 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 dudas sobre lo que se venía haciendo con respecto a varias denuncias que nosotros habíamos referido en la justicia. ¿El funcionamiento de la comuna, digamos, cosas que han sucedido en la gestión anterior? Exacto, más que nada con los funcionarios o exfuncionarios. A Alejandro mucha gente le viene a contar cosas que pasaban y que por ahí siguen pasando en la municipalidad y bueno, uno puede por un lado hacer la denuncia en la justicia pero también la misión que tenemos es anoticiar a los funcionarios que entraron después del 10 de diciembre sobre cosas que pasaban y que por ahí todavía siguen pasando, darle la información y bueno, que esto redunde en un beneficio para la comuna y para la gente porque hay muchos negocios que, bueno, que se están empezando a saltar a salir a la luz y que, bueno, la decisión es cortarla de cuajo, ¿no? ¿Hay estructuras corruptas en la municipalidad? No, pero por supuesto, no hay duda cabe, sí, en muchos lugares y en muchos sectores por eso se han permitido lo que ustedes han visto. Por ejemplo, ¿no? Desde venta de bóveda en el cementerio hasta licitaciones truchas ya empezadas en el aeropuerto, bueno, donde ustedes ven un sinfín de irregularidades en donde uno toca y lamentablemente hay muchos de esos funcionarios corruptos que uno va a las oficinas y siguen estando. Entonces eso es la... No son políticos y no son parte de la planta, digamos. Son parte de esa asociación ilícita que funcionó hasta el 10 de diciembre acá, donde había funcionarios políticos, donde había personas que no tenían un cargo de funcionario pero que manejaban todo desde afuera de la municipalidad y, bueno, y hay funcionarios de adentro de planta que siguieron manipulando. Alejandro, ¿usted se va conforme con este contacto? Totalmente, tenemos una relación desde que pasó el hecho con Héctor, con Nidia, con todos, la verdad que es bárbaro. Así que, bueno, esperamos que siga todo favorable.